Bienvenidos a nuestra quinta cita con el programa Tapas y Copas por Valladolid. Nos encontramos esta semana delante de una de las iglesias más conocida de nuestra ciudad. Su nombre bautiza esta misma zona donde hoy nos encontramos. En esta iglesia fue bautizado uno de los vallisoletanos más conocidos en toda España, José Zorrilla. Nos encontramos en la zona San Martín. No queremos parar de tapear hasta que hayamos conocido todos los lugares de tapeo que nos ofrece la Asociación de Hosteleros. Hoy toca San Martín. Les preparamos el plan para mañana jueves. Tendrán unas opciones para chuparse los dedos. Y si no se lo creen, vean lo que hemos descubierto esta semana en este barrio del centro de la ciudad. Las mejores tapas, los mejores sabores concentrados todos en un solo programa. Ver para creer. Nosotros tocamos con la mano para asegurarnos que sus paladares puedan conocer los mejores productos de nuestra tierra. Bienvenidos una semana más a Tapas y Copas. Hola, me llamo Francisco, soy Frank para los amigos y eso, y estamos en la Taberna de los Moros, en la calle Moros número uno de Valladolid. Y os invito a que degustéis las tapas, pasamos para adentro. Bueno, pues aquí tenemos las tapas que ponemos nosotros en los Jueves de Tapas. La primera se compone de unas gulas con gambas y una salsita de yogur que está hecha por la cocinera. Es una salsita muy rica. Luego, en segundo lugar, tenemos un lomo de bonito frito que lleva una fritada de pimiento, de pimientos verdes y rojos. Lleva aguacate, lleva cebolla y luego sobre una base de patatas tapanaderas. Y luego la que mejor sale en estos momentos es esta de las puntas del chipirón, que va con una salsita picante y tiene bastante aceptación. Cambiamos de tapas también de vez en cuando y a partir de ahora cambiaremos más a menudo y eso. Y nos quedaremos siempre con las que más gusto tenga de la gente, aparte de los chipirones y los moritos, que es la especialidad de la casa. El precio de los Jueves de Tapas son 2,20 con vino, algún refresco, las cañas. Se acerca otro Jueves de Tapas y Copas y, como no, nosotros también esta semana queremos aconsejarles las mejores tapas de nuestra ciudad. Nosotros nos hemos acercado hasta la calle Moros, donde se encuentra la Taberna Moros, donde nos presentan y nos proponen estas tres tapas que podemos probar estos Jueves de Tapas y Copas. Aquí tenemos las primeras tres tapas que conocemos en este programa. Y empezamos por esta primera tapa. Esta tapa de gulas con gambas y yogur me encanta, porque me parece una tapa muy ligera y que, además, nos invita a comer y probar más tapas. Ahora pasamos a una tapa un poquito más completa, donde nos encontramos con una tapa con bonito aguacate, una fritata de pimientos y, además, unas patatas panaderas. Esta tapa tiene un sabor más fuerte, más deciso, a comparación con la primera tapa, pero, de momento, no sé con qué tapa me quedo. Vamos a conocer la tapa estrella de la Taberna Los Moros, la última tapa, puntas de chipirones y una salsa especial de la casa. Vamos a desvelar los secretos. Cómo no, cómo no iba a ser la tapa especial de la casa, la tapa estrella. Y, además, estas puntas de chipirones están muy crujientes y con un toque de picante. Yo les aconsejo probar esta tapa. ¿Con cuál me quedo? Pues, bueno, sí, yo creo que me quedo con las puntas de chipirones. Hola, soy Nuria. Estamos en el Alarcón San Martín, que está situado en la calle Prado, junto a la iglesia de San Martín. Y, ahora, si queréis pasar conmigo, os presento las tapitas que tenemos para los jueves de tapas. Ya estamos dentro del Alarcón. Deciros que el Alarcón siempre se ha distinguido por trabajar con productos muy sencillitos y tener una cocina muy inmediata. Y, además, los productos que tenemos son de muy alta calidad. Entonces, bueno, pues en eso nos hemos basado también para hacer nuestras tapitas de los jueves. La primera tapita que os presentamos es la tortillita de patata con jamón ibérico. Siempre muy jugosita, porque nosotros las hacemos siempre así. La segunda tapita que tenemos son los mini huevos Alarcón. Y tienen una base de patata, jamón, pimiento italiano, los huevitos rotos arriba y un aliño de la casa que nosotros hacemos. Y luego la tercera tapita, que también está saliendo muy bien, sería un montadito de jamón, típico español, con una base de tomatito con ajo y el jamoncito ibérico tostadito en una salamandra. Cualquiera de estas tres tapitas nosotros las ponemos con uno de nuestros vinos, verdejo, clarete o tinto, una cañita, un mosto o una botita de agua. Tenemos ya las tres tapas preparadas para empezar a probarlas, a degustarlas. Nosotros queremos empezar, por lo menos yo quiero empezar, por esta jugosa tortilla con jamón ibérico. Bueno, creo que efectivamente es muy difícil hacer una buena tortilla y jugosa, porque muchas veces nos encontramos con tortillas bastante secas, pero esta está muy bien hecha. Ahora nos enfrentamos a una tapa especial, la tapa de la casa, huevos al arcón, pimientos italianos, huevos y alineo de la casa. La mezcla del sabor de los pimientos italianos con las patatas crujientes, los huevos y este alineo especial de la casa, no tiene precio. Seguimos con algo más clásico, seguimos con un montadito de jamón ibérico. Este montadito realmente está muy bueno, porque el jamón está riquísimo. Un ibérico de calidad, como nos han ya contado, nos han comentado, pues aquí en el arcón se utilizan solo productos de calidad, y es por esto que este montadito, pues casi que se lleva el premio. Pero yo decido que para mí esta es la tapa mejor. Buenos días, soy Rubén Gómez, estamos en el bar-restaurante El Camarín, en la plaza de San Martín, justo detrás de la iglesia de San Martín. Y les vamos a presentar, les vamos a enseñar las tres tapas que tenemos de los jueves de tapas. Si me acompaña. Aquí están las tres tapitas que ponemos los jueves de tapas en el camarín. Les voy a explicar un poquito en qué consisten. Aquí tenemos una cazuelita moruna, que es una carne adobada que hacemos aquí, con una base de pimientos confitados, y bueno, esta es una de ellas. Luego la siguiente es un puré de patata casero, con pulpo, con un pulpito a la gallega. Y luego la tapa más demandada que tenemos es el huevo camarín. Es una lámina de patata frita, con pimiento y cebolla confitado a baja temperatura, unas gijas previamente cocinadas, y un huevo frito con una salsita que hacemos de Modena, y pimentón de la Vera. Y bueno, estas son las tres tapitas que tenemos, los jueves de tapas. Podéis venir todos los jueves a probarlas, y os entra en el precio. Cada tapa con vino de la casa, agua o corto, son 2,20. Tenemos bastantes más tapas, solemos poner diferentes canapés, baguetinas, hacemos alguna pequeña ensaladita también. Vamos a empezar por esta primera tapa. Aquí tenemos moruno con pimientos confitados. Puedo decir que además de una buena presentación, aquí nos encontramos con una tapa rica. Y es verdad que aquí también encontramos productos de la tierra. Aquí tenemos una tapa innovadora, porque tenemos este pulpo a la gallega, pero diferente, porque no nos encontramos con las habituales patatas, como siempre nos presentan este pulpo a la gallega. Tenemos un puré de patatas con pulpo fresquísimo. La combinación es increíble, y además el pulpo es muy tierno, y ¿sabéis qué voy a hacer yo? Pues me lo voy a comer toda. Acabamos con la tapa estrella, como solemos decir. ¿Por qué? Porque es la tapa que más pide la gente. Estamos con el huevo camarín, que está hecho con, bueno, por supuesto, huevo frito, y jijas y patatas crujientes. Vamos a ver si realmente, también para mí, es la tapa mejor. La verdad es que es una tapa muy completa, también porque hay una mezcla de sabores que no se puede perder. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.